¿Qué es el controlador y fiscalización de las velocidades? Venimos avanzando en un proceso que es de controlador y fiscalización de las velocidades, fundamentalmente en aquellos que hay cambios de velocidades por la densidad de población o por planta urbana. Se han colocado cuatro nuevos controladores de velocidad, ellos están ubicados en Wilson Ferrera Aldunate y Racine. Wilson Ferreira y Cersale, o sea, en el Paso Carrasco estos dos. Y hemos colocado dos en las inmediaciones de La Paz y Las Piedras, uno en la calle Artigas y Avenida de las Industrias, y el otro en Tomás Aldabalde y la calle Pena, o sea, Aldabalde y Tiscornia, que es una intercesión conflictiva con referente a la velocidad. Se ha demarcado, que es una zona controlada por radar con señalización vertical, se ha demarcado la velocidad máxima, y acá decir que a partir del 2 de septiembre, ahí es el momento en que los radares comienzan la fiscalización. Estos 15 días van a estar a modo prueba y a modo de que la gente vaya familiarizándose con que van a contar con un fiscalizador de velocidad, que aquellos que incumplen la normativa, obviamente que son pasibles de sanción. La otra novedad es que, dada la consolidación de Wilson Ferreira Aldunate en el Paso Carrasco, el tramo entre el Puente Carrasco y Avenida La Playa, que es hoy de 45 kilómetros, va a pasar a 60. Esto porque hay varios elementos que hemos ido mejorando. Por ejemplo, cuenta con dos auxiliares, Camino Carrasco, y también se está cambiando lo que es la parte tecnológica de los semáforos. Van a pasar a ser controladores, el módulo se cambia, y esto genera que el controlador sea atendido a remoto con los diferentes sensores, entonces le vamos a dar una mayor fluidez al tránsito que circula por allí. Por lo tanto, a partir del lunes 2 de septiembre, Wilson Ferreira Aldunate, en toda su extensión, la velocidad máxima permitida va a ser de 60 kilómetros. Aumentamos 15 kilómetros allí. Entendemos que son todos avances para que la circulación vial sea fluida y segura.